Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su pente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle como baile incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Se agrada el disco bailar una diva virtual Chequea como se vendía Chequea como se vendía Chequea como se vendía Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robot en la pista está luciéndose Se agrada el disco bailar una diva virtual Chequea como se vendía Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Sé que como se vendía Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va y encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sanada el disco baila Una vibra virtual Chequea Chequea como se vendía Chequea como se vendía Chequea como se vendía Chequea como se vendía Cuando hay sol en la mañana Y es que detona la fiesta Se formará la contienda Vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada No te tomes una siesta Todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Y es que detenía Y es que detenía Que aunque se larga la vida Comenzó a cantar Y es que detenía Y es que detenía Y es que detenía Aquí toda es diversión Hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera, hasta que salga el sol Para mi cerveza salva, hasta que salga el sol Y este es por siete días, hasta que salga el sol La calle está llena, muere tu cuerpo morena La música que hace que baile, el ritmo camela que quema Sube por un men sin pena, quien te corra por la pena La música que hace que baile, el ritmo camela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, hasta que sube Oh oh oh, y eh, 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 oh oh Y a mí se arranca la mía, comenzó a arrancarla Oh oh, y eh, 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 oh oh Aquí toda es diversión, hasta que salga el sol Hoy me lo fuimos de rumba, hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera, hasta que salga el sol Para mi cerveza salva, hasta que salga el sol Ya vienes por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube Oh, 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 yete, oh, oh Que empiece la garabía, comienzo el canabón Oh, oh, yete, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Oh, oh, yete, oh, oh Que empiece la garabía, comienzo el canabón Oh, 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 yete, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Ya nos fuimos derrumbar, hasta que salga el sol Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Elea que se te lo ha pintó con el cariño Se dice que se te ha visto con la cariño lagarto Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo quise llorar, pero nunca jamás Que no te valorizo, cuando tu beso te hechizo Que solo te utilizo, y hasta te embarazo Pobre mía, se dice que se te ha ido cuando la calle va Llorando por un hombre que no ha ido sentado Pobre mía, se dice que se te ha ido cuando la calle va Llorando por un hombre que no ha ido sentado Solo llorar, llorar, ya no bailas más Llorar, todo es llorar Llorar, pobre mía, se dice que se te ha ido cuando la calle va Llorando por un hombre que no ha ido sentado Pobre mía, se dice que se te ha ido cuando la calle va Y eso nunca, y que nunca lo hará, eso no te hizo lograr, pero tú lo amas. Que no te valorizo, cuando te paso te hechizo, que solo te utilizo, y hasta que para su, a ti mi pobre vieja, se dice que se te ha visto con la calle guardando, llorando por un hombre que no hay un sentado, pobre vieja, llora por mi que soy tu pobre vieja. Pobre vieja, llora por mi que soy tu pobre vieja, pobre vieja, llora por mi que soy tu pobre vieja. Pobre vieja, llora por mi que soy tu pobre vieja. Quizás te hable al oído como ya es yo, o que mi hija del fuego de la pasión, ya no le mientas más, ya envite tu error. Y si por mi no pidas perdón digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone. Porque yo llorar no se compone, entonces a mi dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, a que tu vuelvas con él. Otra, otra noche, otra, cuéntale, 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 otra, otra noche, otra, cuéntale, que te conducí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver. Cuéntale, cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que tú me quieres ver. Que quizás fue la noche la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene excusas pa' tu traición, que tuviste mil motivos que entre razón. Que quizás te hable al oído como ya es no, o que mi hija del fuego de la pasión, ya no le mientas más, ya envite tu error. Y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu llora no se combate, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra noche, otra. Aunque yo no te bote, otra, otra noche, otra. Ya no sonríe más, se arregla toda, si va a la discoteca siempre baila sola. Y a todos les da igual, no sigue moda, se prende como fuego, chica rompe lora. Ay, 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 quiero bailar contigo, marte a todas horas. Ay, 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 buena bailar contigo, tú no bailes sola. Ay, 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 quiero bailar contigo, marte a todas horas. Ay, 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 buena bailar contigo, tú no bailes sola. Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida, si la mira se vira y pierde sentido la salida. Exhaustada de vacinas, cansada de mentiras, no quiere bailar más. La princesa de mis sueños se ve tan mona, dime quién te hizo daño. Párate tan sola, quien quiso utilizarte, robarte toda Corazón inocente, no toma la hora ¡Electrolantido! Ay, 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 quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 bueno bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 bueno bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 bueno bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo en tu corazón Ay, 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 ay En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga, te zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Es tu cuerpo que me tiene loco Venga, te zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga, te zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Vamos a los brazos, vamos a los arriba Tanto de movilidad, la cintura Los pines se vuelven el ritmo de la vida Los bailes no hay salida, que corra el tiempo Venga, te zumba conmigo con movimiento Es tu baile no hay salida, que corra el tiempo Venga, te zumba conmigo con movimiento 1, 2, 1, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9. La música está sonando y los cuerpos están cubriendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Vete, baile, baile, salida, que corre el tiempo Vete y tumba conmigo con movimiento Vete, baile, baile, salida, que corre el tiempo Vete y tumba conmigo con movimiento Vete y tumba conmigo with chino Vete y tumba conmigo conmigo en 솔, pila, de la música Vete y tumba conmigo 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 No sé lo que está pasando, ve, mito conmigo No corportan conmigo conmigo, vete y tumba conmigo Migo subiendo, vamos tambien, vamos moviendo Migo subiendo, vamos ropar, trail, baile, 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 baile Basta salida, una sola conmigo, quarter, sau la rodilla Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos, vamos viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos, vamos viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo está violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es el cuerpo que me tiene loco Este baile no hay salida que corre el viento Si tú vas conmigo con un movimiento Este baile no hay salida que corre el viento Juré que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que cupido no volvería a enredarme en su juego Y en que hora estás Uh, 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 hablando de amar Uh, 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 hablando de amar Tú tienes solo un beso y aún no lo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser contigo Le temo a que tu cupido me vendan un sueño Y bailar de nuevo Nada que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 me gusta hacer y tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 me gusta hacer y tengo miedo de fallar en el amor Soy cupido, no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro que piensas a tú No puedo cambiar Con la forma en la que es sexy, me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza que bajar Con la forma en la que es sexy, me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza que bajar Why, 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 why You gotta be sexy, mama Yeah, 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 yeah Me gusta hacer y tengo Why, 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 why You drive me crazy, mama Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Y yo que caminaba solo un mundo Sin rumbo Y aquí ahora estás Y por aquí estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar ¿Por qué no volvería a sucederme de nuevo? Vuelve a pasar que contigo no volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Y aquí ahora estás Uoh-oh-oh 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 Hablando de amar Uoh-oh-oh Uoh-oh-oh Hablando de amar Tienes algo en eso de que aún no lo descifro Deberte a sus sentidos Otros amores del pasado no han dejado diabética Y no puedo ser un sentidismo Le temo a que tú y tu prío me abrindan un sueño Y fallan de nuevo Que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar, me muero Oh, 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 uh, oh Me gusta hacer que tengo miedo Fallar en el amor Oh, 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 uh, oh Me gusta hacer que tengo miedo Fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Tanza, 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 tanza Danza el futuro, no descanses ahora, que los ojos empiezan, mueven la cabeza, danza el futuro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Tengo una mano arriba, sin tu brazola, a media vuelta y salte duro, no te quites ahora, que los ojos empiezan, mueven la cabeza y salte duro. Balanzando al locuro, por en la playa de un lado, y que hay pa' llegar pelado. Quiero que ese duro, balanzando al locuro, por en la playa de un lado, y que hay pa' llegar pelado. Ay, 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 ay Vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. Para esa pioma es locura, por esa playa en mi lado, que va y fica esperado, quiero que me lleve el futuro, para esa pioma es locura, por esa playa en mi lado, que va y fica esperado, vuelve, 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 que el dolor me mata. Y no fue fácil, tenerte y perderte, aceptar, olvidarte, y hoy que te fui, te siento voy a enloquecerme, y no fue fácil, tenerte y perderte, aceptar, olvidarte. Y hoy que te fui, te siento voy a enloquecerme, y no fue fácil, tenerte y perderte, en una vida por delante, encontrarte y preguntarte, ¿por qué te fuiste, mi mujer? Y vuelve, 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 que voy a morir. Y hoy que te fui, te siento voy a enloquecerme, y no fue fácil, tenerte y perderte, en una vida por delante, preguntarte, preguntarte, ¿por qué te fuiste, mi mujer? Y vuelve, que voy a morir. Y hoy que te siento voy, todo lo que escuché, dejaré, que tu recuerdo me acaricie, y aunque no vuelva a ver, los labios que adoré, dejaré, que tu perfume me inspire. Y hoy que te fuiste, te siento voy a enloquecerme, y no fue fácil, tenerte y perderte, en una vida por delante, encontrarte y preguntarte, ¿por qué te fuiste, mi mujer? Y vuelve, que voy a morir. Y vuelve, vuelve, que el dolor me mata, que quiero tenerte, o tan siquiera vente, por favor. Y vuelve, que el dolor me mata, que quiero tenerte, o tan siquiera vente, por favor. Vuelve, y explícame, por qué te fuiste, tan duro me diste, por favor. Vuelve, ya vota, si quiere escribir, y explícame, si tanto te amé, por qué me olvidas y me dejas. Vuelve, 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 que la vida sin ti no es lo mismo, siento que caigo en un abismo, abismo de cual quiero salir, por favor ayúdame tú, que sin ti la vida no tiene luz. Por favor vuelve, 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 o por lo menos, la multiplicación de lo que sucedió. No llores por él, no llores por él, llorándoseμos. Nadie un día me hizo llorar Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Ah, recordas a un maestro Com él es un tifú Ah, recordas a un maestro Que un día no supo cuidar Danza, sol y mar Guardar y no olhar O amor vais querer encontrar Llorando estaré A lembrar que este amor Que un día no supo cuidar Soca el amor Llorando las estrellas Canalla, canela Para olvidar de tu La sirena que quise Me encanta con el sol Un cuerpo de vida Y con sangre y cabrón Esto es efectivo Para la página marranquía La hoja punto neta Una cintura prendida Candela Minera Minera No se cansa Minera Minera Bailando así Minera 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 Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza y es mi inspiración Somos felices ella y yo Ella y yo Amigo y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido y yo Oye don lucha por amor No me aconseguis en tu posición Quizás ese tipo lo manda en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne no llamaba y la cama nunca hace una invitación A solo ser el amor Ay ya te expliqué Porque hay personas que se aman el amor Tiene que vencer Y ya el marido entiende que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconseguis en tu posición Quizás su marido lo mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No me aconseguis en tu posición Quizás ese tipo lo mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mucho, nunca, nunca Lili Deja que la república se sienta Aventura Y eliel Esto es mi gente de Puerto Rico Amigo, pido perdón Nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amas no encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces no la voy a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía que si iba pa' Puerto Rico Tu abarcaciones con su amiga me limpió Y ella en una casa Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Uno Sí, sí DJ Eliel en la casa Tírale La noche está por un fili Yo te quedé en una buena disco La música un buen DJ Yo te pongo una del cangre Una ella en el iguizín Una tengo tarde También una de mí La noche está pa' huipir Fumar creepy Mientras te la subo Tú de nuevo darte un sipi Que ponga una nati De chinchu y maldi Y una loca que ande Con la misma no te randi La noche está por un fili Yo te quedé en una buena disco La música un buen DJ Yo te pongo una del cangre Una ella en el iguizín Una tengo tarde También una de mí La noche está pa' huipir Fumar creepy Mientras te la subo Tú de nuevo darte un sipi Que ponga una nati De chinchu y maldi Y una loca que ande Con la misma no te randi Hacia abajo soy yo Tic, 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 tic Hacia abajo soy yo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sencillo! con el nuevo programa señorita buscante para llegar a una pierna y también te canto el negro para eso la pre-buerta diga, diga, me llamo a tu bala no me le pate y ya me lo cago yo solo quiero ver con la bala porque el mar me la peleamos yo solo quiero ver tu público ahora mismo con el lado pero tu seras de tu y tu y tu y cuando me baila pasea Dios toma, otro show y me la soma otro llamo de tierra pero en la consola, otro más y el gol de la bocina se corta la vecina y si va a van pa' encima andará porque en un esquino estimo viviendo aquí de gasolina anda a jugar y ya de nena vive en cuenta de la música y ya con su medicina en boca gritándome encima otro show de tequila con de pila y a pila esperamos que el DJ te decida por el uno de los miembros hacia el trabajo soy yo hacia el trabajo soy yo yo soy de aquí mi raza yo soy de aquí la leyenda yo soy de aquí yo, yo, yo de aquí alcalde lo malo yo soy de aquí del barrio que me vio nacer del esquina que me vio nacer del esquina que me vio nacer del calle con los palos fumando pues vamos soñando que me vio nacer me pongo el barrio en la otra ciudad y en el mundo y en el mundo se escuchó mi canción pero lo que jamás puedo olvidar de todo mi salida si fuera yo soy de aquí un orgulloso desierto directo de ver los reyes del movimiento don don lander esto no es un invento esto es algo que con tus aún son más de 500.000 a mi público yo le doy las gracias porque a pesar de la distancia nos siguen con ansia don don lander de mucho porte y elegancia talento y elegancia porque soy de aquí para te voy a seguir no voy a permitir que nadie me convertir yo voy a tirar para adelante papi yo soy de aquí cuando en puerto rico no nací represento en la tierra donde yo crecí acostumbrado al tambor y al sonido del coquillo soy así de la calma si yo soy de aquí donde en esto comencé y con la calle me inspiré primero que a ti me paré y luego caminé poco a poco fui forrándome en plata viajando el mundo más que una zapata y yo no sé si tú me entiendes pero así las cosas van conozco el avión por dentro ya parezco un capitán gracias a Dios le doy por escuchar mi coro le pedí plata y me respondió como todo soy de aquí del barrio que vengo de hacer del esquina que vengo de hacer en la calle pongo en los palos fumando pues vamos soñando donde llegué y después del barrio de otra ciudad llevo dos años a su condición pero lo que jamás podré olvidar es de todo y salir de su suelo nací pobre pero un tesoro vive dentro de mi corazón y esa es la perla del caribe que me robe mi bandera cuando duerme en Campo San Dios eterno orgullo por la isla del encanto combate los folclas con todos míos entramos por el monte salimos por el río mi icono mundial vacilando en los chinchorros mi gente fuerte y firme como el morro soy el líder del esclavo conquistador espada hermano soy el líder humildad la libertad y del tirano un talento traserío donde la esperanza suena pretty donde los difuntos resucitan en forma de graffiti aún no soy de aquí del barrio que me vio nacer del esquina que me vio crecer de calle con culo pan fumando con palma soñando con tal y querer el postre para el caos de la ciudad el motocicleto es la población pero lo que jamás podré olvidar es de todo y salir de su suerte soy Jan de la leyenda Dariecki Arcángel la cara de Puerto Rico 500 años de proezo salió del barrio del pueblo gigante gracias y hoy tengo Calderón como man los bandoleros aunque digan que soy un bandolero donde voy le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao con mis datos activao ustedes tomen lo andao oye a mi me importa poco lo que se diga del linda Villalandrón y yo somos socios de la avenida soy bandolero como el mister politiquero que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo con bocina si fuera que el diodo bomba nos daban conspiración la llave bota y yo no soy ejemplo y yo no soy ejemplo mi respeto al tempo si mi hijo delito fue tener talento que tú quieres que yo escriba o así milla mentira sé que el DEA me tiene en la mira yo estoy claro, claro mis impuestos pagos critican si trabajo critican si soy bajo y hago el primero y me tratan de segunda a tu lena le encanta como el negro tumbao yo soy tu cuco tengo el trauco conocido mundialmente como el maluco aunque digan que soy un bandolero donde voy le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao con mi gato activao usted de todo me lo ha andao era ya lo que chereo me cogí un caso y apuntaron el dedo ya no era el rey del perreo ahora era teclado y otro posible reo que me metieran preso todos dijeron más los veo yo no les creo a su sistema de reformación ingrato a mi me arrastraron dos puercos por pasar el rato y yo aquí pichando aguantando callando si nadie es perfecto de que me están juzgando ya se con mi vida lo que cualquiera puede vivir como quiere tener sus placeres mi gente yo no soy distinto a ustedes y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren me dieron las primeras planas coger raperos con marihuana pistola y cosas raras solo quedare en su mente clara cuando crezcan donde yo crecí se críen donde me criaba diablo me duele tanta baba duele tanta baba el no juzgarme se les agradece el beneficio de la duda cualquiera merece tío el no juzgar no se les agradece el beneficio de la duda cualquiera merece aunque digan que soy un mandorero donde voy le doy gracias a Dios por hoy en día estoy y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao con mi gato activao por terreno me lo andao oye a la gente le encanta sacar pellero uno por profesión otro polvo chinchero dale al latín hueso soy chicharonero haciendo dinero con el sufrimiento ajeno yo no soy un santo pero estoy en clave estoy pagando con mis maldades y estoy aquí tirando pa'lante como quiera que lo ponga hago menos mal que antes a ti lo que te jode es que te mataste trataste te superaste pero te olvidaste de papahupa están mirándonos de arriba el único que juzga el nicho es que nos discrimina y yo no he visto al mani ni bandas calle callejón el bandido calderón y se lo juzga no se les agradece el beneficio de la duda cualquiera merece aunque digan que soy un mandorero donde voy le doy gracias a Dios por hoy en día estoy y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao con mi tato activao usted reto me lo andao Cómo le duele me lo andao y con mi tato activa mi tato activa el Audiojungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias!